Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, la selección de México se enfrenta a Estados Unidos en la semifinal de la Nations League Cracks, antes de iniciar con este video, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que la selección de México vencerá y además obtendrá su pase a la gran final Amigos, como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos Y así que crack, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, la selección de México se enfrenta a la selección de Estados Unidos en la semifinal de la Nations League Amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy Y bueno, dará inicio a las 8 de la noche En bastante buen horario, recuerden, hora de México Amigos, como recordaremos, la selección de México Los dirigidos por Diego Coca, como recordaremos Vienen de enfrentarse a la selección de Camerún Donde no le fue nada bien, ya que terminaron por empatar 2 a 2 Ahora amigos, ante Estados Unidos La ventaja es que aquí todos los titulares que jugaron en el Mundial O sea, todas las figuras, estarán de titulares Ya que este partido corresponde a la fecha FIFA Por lo que veremos a Memochoa, el Chucky Lozano y todos ellos Por lo que sin duda amigos, nos espera un partidazo Personalmente pienso que la selección de México tiene con qué Y consiguiera su pase a la gran final Y bueno cracks, el partido entre la selección de México y la selección de Estados Unidos Lo podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán ver Lo podrán seguir por la señal de tu DN que viene siendo el Canal 5 Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche En bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video